En Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos, sean todos, a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la app de Radio Agricultura. ¿Dónde nos escucha la gente Lucho Fraile? Fíjate, vamos a ir al norte. Copiapó, 101.3, La Serena, Coquimbo, Peñuelas, 100.3, Valparaíso, Viña del Mar, en Concon, en Reñaca, en Limache, en Quilpue, 92.5. Aquí en Santiago, en toda la región metropolitana, somos 92.1. La radio también se ve, Radio Agricultura.cl y a través de nuestro YouTube Live. Y ahora incluso nos vemos mejor. Está renovado aquí las cámaras del estudio 2 de Radio Agricultura, el estudio Luis Fraile. Está mal planchada esta cuestión, mira. No, pero sí, es verdad. Los que están viendo, mira, está mal planchada. Mira cómo queda. Mira, mira cómo queda. Ya, va a llegar a la casa enojado hoy día. Sí, no, qué enojado es el que agarra la plancha yo nomás. Bienvenido, Gustavo Paulsen, Amarillos por Chile, una vez más aquí en Chile, Julio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Jorge. Como siempre, muy grato estar acá. Creo que es inevitable hablar de las dos noticias que por masacre van a marcar, han marcado finalmente, ¿no es cierto?, toda esta semana. Una es, no sé si llamarlo elección, porque fue una puesta en escena, un show, el que vimos el día domingo en vivo y en directo desde Caracas. Y, por supuesto, también la detención de los presuntos autores del horrendo crimen de los tres carabineros durante finales de abril pasado. Me parece que eso se va a comer y se está comiendo todo lo que ha sido esta semana. Fíjate que, para pasar al primer tema, creo que el presidente Boric se ha portado bien, se ha portado a la altura. Mira, no así, por supuesto, el Partido Comunista, pero algo que, en verdad, y algunos sectores del Frente Amplio, algo que uno ya no tendría por qué sorprendernos, ¿no? Así como, y lo digo para bien, así como tampoco debería sorprendernos la actitud del presidente Boric, porque la verdad es que en ese tema, por lo menos como jefe de Estado, ha sido bastante consistente. Y lo ha hecho siempre con respeto, porque esas bravuconadas a veces, no sé, a lo Millet y esas cosas, a mí nunca me han gustado, creo que esas cosas, demasiado parafernalia para relaciones de Estado. Dicho eso, sí me ha sorprendido que yo pensé que iba a ser tan apabullante la victoria opositora y que iba a ser muy difícil el robarse la elección, pero claramente este es un régimen al cual las formas ya tampoco le interesan mucho. Sí, bueno, en primer lugar, respecto de la actitud del presidente Boric, yo creo que efectivamente hay que reconocerla. Él ha expresado públicamente a través de redes sociales su posición frente a lo que ha ocurrido en Venezuela, de lo difícil que es creer los resultados, digamos, sobre todo porque afortunadamente hay mucha constancia respecto de este fraude, que no se tuvo la misma certidumbre en los fraudes anteriores. Ahora, no solamente las encuestas previas a la elección, las encuestas que se realizaron, las encuestas serias, por supuesto, que se realizaron el mismo día, sino que también el testimonio de las plantillas electorales de al menos el 40% de las mesas refleja un comportamiento electorado totalmente distinto al que anuncia la dictadura venezolana. Más todavía, si el Consejo Nacional Electoral, que fue conformado por puros adeptos al régimen, tuvo que suspender, digamos, su funcionamiento por varias horas, cuestión que después acusaron a un supuesto ataque terrorista respecto del cual no han dado ni seguramente darán ninguna prueba, y lo que se suma a todas las irregularidades que ocurrieron con anterioridad, la prohibición de ingresos a los vendedores extranjeros, el incumplimiento a casi todos los acuerdos que estaban implícitos en los acuerdos, valga la redundancia, en los acuerdos de Barbados. En fin, demuestran que aquí estamos ante un fraude muy evidente, que casi ni siquiera ha tenido que maquillarse, sino que simplemente, digamos, ha sido poner la pata encima y decir, en realidad, como contestó muy burdamente el canciller venezolano las palabras del presidente Boric, poner la pata encima, digamos, y olvidarse un poco de todas aquellas democracias, sobre todo, que han manifestado su preocupación, su rechazo y que no van a reconocer a este gobierno dictatorial totalitario de Venezuela, mientras no se demuestre, digamos, que efectivamente aquí hubo una conquista democrática, cuestión que sabemos que no se va a poder demostrar, porque es muy evidente la guantía, la envergadura del fraude. Y desde ese punto de vista, entonces, yo creo que el presidente ha mostrado solidez, ha mostrado consistencia, coherencia, y eso hay que valorarlo y agradecerlo. No siempre coincidimos ni con la gestión del actual presidente, ni con el formato que él ha utilizado para las relaciones internacionales, pero en este caso creo yo que hay que reconocer que el presidente Boric ha actuado de manera consistente y esperamos que se mantenga en esa línea. Ahora, creo que es muy importante, sí, dos cosas. que él transmita, como corresponde, ese lineamiento respecto de la actitud que tener con Venezuela a todos los integrantes de su coalición de gobierno, porque los integrantes de la coalición de gobierno no son solamente fan, no son solamente adeptos que apoyan al gobierno, sino que ocupan cargos de gobierno. Entonces, yo creo que aquí el presidente tiene que tener una actitud muy recia, muy clara, de que la postura, como él siempre lo ha dicho, las relaciones internacionales del país son llevadas adelante por el jefe de Estado y por lo tanto tienen que ser totalmente adoptadas por su coalición. Porque, como te decía, hay integrantes de partidos que han tenido una actitud blanda con la dictadura de Venezuela y que ocupan cargos muy sensibles en el Ministerio de Defensa, en los ministerios de Relaciones Exteriores, en ministerios que son absolutamente esenciales para el buen gobierno y para la expresión de nuestras relaciones internacionales. Entonces, respecto de esto, el gobierno tiene, a mi juicio, un problema que espero que el presidente resuelva. Un problema que no solamente ha evidenciado la oposición, El socialismo democrático ha planteado que el PC no merece estar en su coalición. Bueno, yo he visto declaraciones que me han parecido también muy valiosas por parte de dirigentes socialistas, dirigentes del PPD y dirigentes del Partido Liberal. Y me parece entonces que ahí hay un tema muy importante. No se puede estar, incluso lo dijo, me parece, Vlado Migrosovic, no se puede estar con Boric estando con Mauro. O sea, aquí hay una dicotomía que es imposible de resolver si no es apoyando la gestión que está haciendo, en este caso, el presidente Boric y lo hace en su calidad no de jefe de gobierno, sino que lo hace en su calidad de jefe de Estado. Y por eso respaldamos esa postura, pero lo llamamos también a que busque cómo alinear a su coalición porque no es posible tener dos visiones al respecto de este tema. Y en segundo lugar, y yo creo que tan importante como lo anterior para Latinoamérica y en particular para Venezuela, es que aquí hay que tener una actitud contundente, de una contundencia que sea eficaz. O sea, aquí tenemos un gobierno que no ha respetado ninguna de las cartas de los acuerdos internacionales sobre el respeto a la democracia, los acuerdos de la OEA y los distintos organismos multilaterales que amparan las relaciones entre los países. Aquí se ha faltado a todas las reglas. Hay un problema no solamente legal y no solamente social, económico y cultural para la gente de Venezuela, para los venezolanos que ya hoy día es una diáspora, 8 millones de personas que han tenido que salir por la crisis humanitaria y política que vive Venezuela, sino que también hay un riesgo muy importante para la seguridad y para la democracia latinoamericana. Porque la dictadura venezolana ha demostrado, y nosotros tenemos un testimonio terrible aquí en Chile con el asesinato de Ronald Ojea, ha demostrado que su interés es internacionalizar su, entre comillas, revolución. Y por otro lado que los aliados hoy día que sostienen... Se persiguen opositores más allá de la frontera. Sí, y persiguen opositores, envía agentes, digamos, a cumplir sus tareas a otros países, o sea, está vulnerando abiertamente la soberanía de los países latinoamericanos y violó claramente la soberanía de Chile. También los aliados que tiene Venezuela hoy día son Irán, son Cuba, son Nicaragua, Rusia. Dime con quién ando y te diré quién eres. Entonces, esos aliados y sus intereses internacionales, a mi juicio, chocan con los intereses de, no solo de América Latina, América en general. Son un riesgo para el desarrollo de nuestra democracia y por lo tanto deben ocupar la máxima atención de todos los países latinoamericanos. Como lo han reflejado, creo yo, muy abiertamente Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Argentina y creo que también lo está demostrando Chile. Y debemos tener esto una actitud fuerte, consistente, multilateral. Yo creo que debería llamarse rápidamente a una cumbre de jefes de Estado de América Latina, de los países democráticos, desde luego. Hasta Petro ha tenido una actitud, digamos, de que se cuenten los votos. Brasil también. Lula también. Entonces, yo creo que es urgente esto porque los riesgos para la seguridad de América Latina, para la soberanía de América Latina, para el contexto internacional en que América Latina se mueve, son tremendos. Y por lo tanto, creo que nuestros gobiernos tienen que estar a la altura y convocar a todos los gobiernos para tomar sanciones que realmente sean efectivas, que sean muy fuertes, porque no podemos tolerar esto y hay que terminar con esta dictadura y ese debe ser un compromiso de las democracias latinoamericanas. Fíjate que yo creo que tengo menos optimismo respecto a eso. No es que sea optimista, perdón, sino que simplemente creo que es la actitud que hay que tomar y va a depender del resultado de la fuerza con que se actúa ahora. Si no actuamos ahora, vamos a estar muy arrepentidos en un par de años más. Yo creo que esta ya es una dictadura que se asentó. Ya es una dictadura en plenitud de funciones. Por lo tanto, más allá de la fuerza, no sé qué esperanza le va quedando a Venezuela. En algún momento se hizo algún paralelo respecto a lo que había ocurrido en Chile a finales de los 80 y el término también de la dictadura. Yo creo que hay diferencias importantes, porque se hablaba un poco durante el fin de semana de cómo iba a reaccionar el régimen, si perdían, porque además todo el mundo daba por perdedor a Maduro, salvo por supuesto ellos. Y yo creo que hay algunas condiciones que en el caso de Venezuela no se cumplen y que sí ocurrieron en Chile, pensando en cómo pueden entonces salir de este conflicto. La primera es que nosotros nos sacudimos de la dictadura con un plebiscito que la dictadura le planteó a la oposición y fue la oposición la que dudó y después a medio andar se dan cuenta de que era la manera de sacar a Pinochet en el fondo del cargo, no había otra. La oposición no tenía la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza armada estaba en cuadras con la dictadura de Pinochet. Entonces, ahí hay una diferencia primero importante. Luego, las Fuerzas Armadas para el plebiscito del año 88, no sé Pinochet, pero las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a avalar que Pinochet se robara el plebiscito del 88. Dentro incluso de la Junta Militar, había voces ya disonantes respecto a continuar con la misma dictadura. Yo creo que, por ejemplo, a lo mejor para Fernando Matei, fue un alivio que ganara el no. Si no, eran ocho años más de Pinochet. Y ahora además es validado por ese plebiscito. Tercera cosa, yo siento que la oposición, en ese entonces la concertación, tenía un futuro que ofrecerle a Chile. Un futuro. Y ese futuro estuvo lleno de desarrollo, tuvo paz social, ese desarrollo tuvo condiciones. Por ejemplo, aceptar condiciones. Eso es la mirada retrospectiva. Lo vemos ahora, pero no era lo que decía la oposición o el gobierno en esa época. La campaña del sí era todo lo contrario, era que llegaba la concertación y terrorismo. Claro, y llegaban los terroristas poco menos que a gobernar. Entonces, son esa serie de condiciones que en el caso de Venezuela no se cumplen. Y no sé si la población venezolana tiene, porque uno por supuesto como ciudadano teme de las dictaduras, porque no respetan nada, ni los derechos humanos. Entonces, yo no sé si la ciudadanía tiene ánimo, finalmente, de salir, de manifestarse, de presionar. Yo siento que por ahí, lamentablemente, ya la dictadura como que se asentó, echó demasiadas raíces. Bueno, como dice la frase, no hay mejor forma de predecir el futuro que construirlo uno mismo. O sea, yo creo que efectivamente la dictadura mostró que tenía la capacidad y la fuerza para imponerse por la fuerza, una vez más, dando unos resultados absurdos, digamos, como consecuencia de esta elección. Pero todavía está por verse qué es lo que va a ocurrir. Ya hay casos en la propia Venezuela, digamos, de gobiernos que cometieron fraude, digamos, y a los pocos días o meses fueron, digamos, cayeron producto de este fraude que cometieron. Hoy día, esta dictadura venezolana está muy, muy imbricada con las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas que están corrompidas, unas Fuerzas Armadas que participan de los negocios del régimen. No nos olvidemos que Chávez era un militar de carrera y, por lo tanto, ha logrado transmitir esa impronta y eso es una gran dificultad, digamos, para el retorno de la democracia en Venezuela. Pero también es cierto que Venezuela está inmersa en un contexto internacional donde hoy día depende mucho de la actitud de los estados, sobre todo de América y América Latina, respecto de lo que se puede hacer. Pero sí hay que hacerlo, si nosotros tenemos esperanza de un cambio verdadero en Venezuela, esto tiene que ser muy contundente. O sea, las medidas que hasta el momento se han adoptado no se pueden aplicar. A mí me ha sorprendido, hasta hace algunas horas, la actitud un poquito, no suficientemente vehemente de Estados Unidos. Estados Unidos fue el que levantó sanciones a propósito de los acuerdos de Barbados. Bueno, yo creo que es el momento de volver a aplicarlas y con más intensidad. Los países latinoamericanos tienen también que hacerlo. No podemos soportar, contraría nuestro propio Estado de Derecho el que aceptemos que agentes extranjeros estén funcionando en nuestro país, más todavía si estos están coludidos con organizaciones criminales. O sea, hay una sospecha bastante fundada. Claro, esto es un crimen político. Claro, hay una sospecha muy fundada de que el Tren de Aragua es una organización paramilitar del gobierno de la dictadura de Maduro, digamos. O sea, hay una complementaridad, una ligazón muy profunda entre el crimen organizado en América Latina que nos está atacando, que está tratando de dominar nuestros países y que está vinculado con el régimen de Maduro. Aquí nuestra presión tiene que ser muy, muy fuerte, tiene que ser unida con otros países latinoamericanos porque lo que tenemos que hacer es un poco, a pesar de lo que yo tampoco concuerdo a veces con estas frases rimbombantes. Pero yo creo que mi ley tiene razón en esto. Aquí lo que la señal que América Latina tiene que dar es fuera Maduro. Acabemos con esta dictadura que está comprometiendo no solamente y poniendo en riesgo no solamente a los habitantes de Venezuela, que pobres, que han sufrido tanto, sino que hoy día está afectando y es un riesgo para la seguridad y la democracia de toda América Latina. ¿Sabes cuál es? Hoy día me decís más pesimista tal vez, pero miro Cuba, 50 años, 60 años de dictadura, incluso ya se murió Fidel, se fue Raúl y no tiene una salida, no tiene una salida. Y lo más probable es que no tenga una salida. Por lo mismo. Estados Unidos ha presionado, lo ha sancionado también 60 años y a los dictadores le ha importado un carajo. El que sufre, el pueblo cubano, pero a los dictadores, a los dirigentes le importa un carajo también las sanciones. En Venezuela, Estados Unidos probablemente los vuelva a sancionar, van a hacer parir la economía nuevamente, va a sufrir de nuevo el pueblo venezolano, el desabastecimiento, que no hay luz, que se corta. ¿Y tú crees que Maduro se va a ir? Ahora, yo le estoy diciendo que no tengamos que hacer nada, que tengamos que mirar para el lado, en lo absoluto. Yo creo que es un poco lo que nos queda. Yo siento que cuando tal vez estuvo más cerca, porque no le veo otra salida, es el acto en Cúcuta. El acto en su momento en Cúcuta, donde fueron expresidentes, expresidentes en ejercicio, incluso como en su momento Sebastián Piñera. Y además hubo un movimiento de tropas en ese momento. Y no veo algo parecido a lo cual se puede optar ahora. Y no veo una salida que no sea finalmente la fuerza hoy por hoy. Bueno, tú tienes toda la razón. Y precisamente por eso es ejemplo, lo que ha pasado en Cuba y la tolerancia o la indolencia que muchos de nuestros gobiernos han prestado, digamos, al sufrimiento de esos pueblos frente a su dictadura, es lo que hoy día yo creo que debe hacernos llamarles la atención y llamarnos a la urgencia de la acción de castigo, de sanción que debemos tener contra la dictadura venezolana. Y en esto, digamos, tiene que ser muy inflexible. Precisamente porque lo que se ha demostrado es que las sanciones blandas, las sanciones que no son equivalentes al daño que están produciendo estos gobiernos totalitarios, produce a sus pueblos y al resto de la región. Así que ese ejemplo hoy día tiene que ser asumido por nuestro gobierno como la señal más clara de que hoy día hay que actuar con contundencia. Porque si no nos exponemos a la internacionalización de estos procesos, el error creo yo que está cometiendo Maduro es que no ha tenido pudor en aliarse con enemigos muy claros de la democracia como Irán, por ejemplo, que hoy día es un enemigo de Estados Unidos, es un enemigo de las democracias del mundo y que está actuando y amparando el terrorismo a nivel internacional. Por lo tanto, yo creo que hay que actuar en consecuencia. Es decir, el que está actuando con violencia hoy día, el que está actuando enviando agentes para asesinar a refugiados políticos en otros países, es Maduro, es la dictadura venezolana. Ellos son los que están actuando con violencia y por lo tanto, lo único que uno espera de una democracia y que respeta su propia soberanía popular es que se actúe con contundencia y que se responda a esas agresiones de la manera más fuerte y más contundente que sea posible. Fíjate que me pasa algo también, que es que nos vamos a pasar, no hemos pasado, toda la semana hablando de Venezuela y tenemos ejemplos de dictaduras en el mundo lleno, el mundo todavía lamentablemente goza, perdón, no goza, el mundo todavía soporta finalmente, tiene que soportar dictaduras en prácticamente todos los continentes. Hay una dictadura con la cual nosotros tenemos excelentes relaciones, que es por ejemplo la dictadura china. No nos hacemos ni un problema con los chinos, ni un problema. Como que estructuralmente entendemos que la cosa es así, si podemos venderle hasta la astilla que sacamos, se las vendemos, si podemos mandarle salmón, no nos hacemos ningún problema. Es más, a la primera que alguien hace un problema, el embajador chino va y empieza a mandar cartita al Mercurio y ojo, y ahí se para la cosa. Se para la cosa. Entonces, ¿qué tan bien me pasa? Que siento que, no es que seamos un país cínico, ni mucho menos, esto sucede además con todos los países, todos los que tengan algún tipo de relación con China, pero también a lo mejor viene el debate de si todos los países tienen que ser efectivamente una democracia occidental, liberal, burguesa, como la que nosotros tenemos pensada para Chile. No estoy diciendo que me guste la historia, jamás haría eso. Pero no sé si al final nuestras credenciales democráticas, por ejemplo, son más potentes que a lo mejor nuestro interés comercial. Nuestro interés comercial pareciera ser que con China es mucho más relevante de lo que es con Venezuela, claramente. Y si es así con China, o si fuese al revés, a lo mejor el intercambio comercial fuese con Venezuela, no estaríamos haciendo a lo mejor tanto apavamiento. Y además, una dictadura en el caso de los chinos, además, que para nosotros es muy lejana, ¿no es cierto? Es muy, claro, Venezuela está en el mismo barrio, pero en el caso de los chinos es una cosa muy lejana. Ahora, ¿qué es lo que yo creo, finalmente? Que es que tenemos que ser capaces de promocionar valores democráticos. Tenemos que ser capaces de intentar, ¿no es cierto?, de que esa democracia que a lo mejor nosotros nos gustaría, que creemos que es positiva para la ciudadanía nuestra y de otros países, sea la que gane en el mundo. Pero es muy difícil hacer eso sin abandonar también los intereses legítimos y comerciales que tenga que tener. No, por supuesto, y las relaciones internacionales son relaciones de intereses. Pero como tú dijiste, yo creo que todos los países democráticos tienen que promover la democracia. No hay muchas lecturas, digamos, creo yo, sobre lo que significa ser democracia. Esto es como algunos analogan, digamos, la democracia es como la pornografía. Es difícil de definir, pero cuando tú la ves, tienes claro de qué se trata, digamos. Y nosotros promovemos ciertos valores y tenemos, yo creo, bastante legitimidad para poder hacerlo porque somos un país que históricamente ha sido profundamente democrático porque sufrimos una dictadura y supimos salir de ella, digamos, y generar grandes consensos nacionales. Y bueno, obviamente en un contexto internacional uno tiene que reconocer sus propias capacidades. Hay cosas que podemos hacer siendo proactivos, ¿no es cierto? Hay un ámbito de influencia donde nosotros sí podemos hacer cosas y un ámbito de influencia donde podemos hacer menos. Sí promover, sí respetar esos valores. Si alguien nos pregunta y nos dice, oye, China es una democracia, no. Nosotros tenemos que decir claramente que no lo es, que es una dictadura y están los organismos multilaterales donde podemos actuar en conjunto con otros países para tratar de promover el respeto a los derechos humanos y a la democracia en todos los países del mundo. Pero aquí en el caso venezolano estamos en un caso más grave. Primero porque del punto de vista contextual está más cerca de nosotros y eso significa también que nosotros tenemos más influencia, tenemos más capacidad para poder hacer cosas. Los gobiernos latinoamericanos en su conjunto mucho más. Y sobre todo porque Venezuela, vuelvo a insistir, nos está atacando. Nos ha enviado a 8 millones de personas a los distintos países de América Latina, Norteamérica y Europa. 8 millones de personas que han tenido que irse de sus países con un tremendo impacto para los países de la región. En el caso chileno casi un millón de personas que hoy día forman parte de nuestra comunidad nacional y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso y cuestión que tiene muchos aspectos positivos pero que también tiene aspectos negativos. En último caso, no es algo que nosotros haya sido nuestra voluntad, ha sido algo que impuesto también por la dictadura venezolana y sobre todo porque está atacando a través de agentes militares y políticos a nuestras instituciones y a nuestra soberanía. Entonces creo yo que hay argumentos muy de peso para diferenciar el caso venezolano respecto de otras dictaduras que hay en el mundo como la de Corea del Norte, en fin, y otras dictaduras que afectan además geopolíticamente a otros gobiernos y no al nuestro. Tenemos que reconocer cuál es el nivel, cuál es nuestra estatura como país. Pero en ese contexto, en esa estatura, siendo un país latinoamericano que está siendo afectado por otro país latinoamericano, sí creo que nuestra actitud tiene que ser mucho más enérgica, mucho más positiva. Tenemos que no solamente salvar a Venezuela sino que salvarnos a nosotros mismos de la influencia que Venezuela, con sus aliados, pueda tener en el continente. Eso hay que detenerlo ahora porque si no va a ser un terrible dolor de cabeza en el futuro próximo para todos nuestros países. Gustavo Paulsen, Amarillos por Chile, como todas las semanas. Gracias por estar en Chile Público. Muchas gracias, Gustavo. Lucho Fraile, pausa comercial y seguimos con más. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.